Inventario 18V M71929 es un vehículo Chevrolet Sonic modelo 2016 color azul Presenta daño en la parte frontal y parte baja Daño también en ambas puertas y salpicadera del lado derecho Cofre está dañado, fascia completamente rota Refuerzo doblado, igual que sus bastidores Su marco alrededor está dañado, su motor No cuenta con la batería, la caja de fusibles está incompleta Los soportes del motor están dañados No cuenta con aceite de motor Tolva con su ventilador está roto, las mangueras están dobladas Radiador, condensador completamente dañados La parte baja del marco alrededor doblada Caja de velocidades dañada Salpicadera doblada No cuenta con el ring completo de la suspensión delantera La puerta está tallada, el filón Su parabrisas de estrellado Pasamos al interior, completamente sucio Es automático, cuenta con estéreo La alfombra está mojada Sucia de tierra, los cartones de las puertas No cuenta con el marco del estéreo Molduras del interior están sueltas, el toldo En la parte trasera Pedacería de fascia de la parrilla Interior completamente sucio Ring de aluminio trasero Llanta está desgastada Varios rayones en el costado También presenta agulladuras Varios rayones en fascia No cuenta con el emblema La tapa de la cajola La fascia está descuadrada Su costado agullado Las puertas están dañadas Las dos puertas La alfombra de la parte trasera mojada Todavía tiene agua Salpicadera dañada Su poste superior Derecho El estribo doblado Salpicadera dañada